El hombre de la casa, no está de acuerdo Mayrin Villanueva, actriz mexicana. Foto, Getty Images, Instagram a sus 48 años Mayrin Villanueva sigue siendo una de las actrices mexicanas más sensuales de la televisión hispana. Famosa entre otros trabajos por su personaje de Silvita, en la serie, Vecinos, de Televisa, proyecta una imagen muy atractiva. A pesar de la euforia de sus fanáticos, los característicos escotes con los que aparece en televisión le causan problemas. John Parra, Getty Images contrario a lo que podría pensarse, no es su esposo Eduardo Santamarina quien le reclama sus sexys atuendos, sino su hijo Sebastián. Así lo confesó la bella intérprete en una reciente entrevista. Me dicen, oye mamá, qué onda con el escotazo que te pones, pero es parte del sello de Silvita mientras aguante, Silvita, explicó. Mayrin ha trabajado en telenovelas y series con su sello muy particular. Estuvo casada con Jorge Poza, con quien guarda una buena relación, según sus propias palabras. Nada más es el papá de mis hijos, no sé si sepan, se los presento, dijo a Ola, al comentar que todo marcha bien en su vida familiar. Hace unos años Mayrin posó para una revista de caballeros en una sesión épica. Video, Mayrin Villanueva confiesa infidelidad a su esposo. ¡Suscríbete al canal!